Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Y un beso robado queda siempre como a Dios Y un beso robado queda siempre como a Dios Y un beso robado queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Y una aventura es más bonita Sé que ella nos has prohibido saber quién la regaló Y una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que yo no pregunte la señora Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan a entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios